Segunda parte de audio del viceministro de Defensa Elias con un periodista de HCH. En el Instituto Penitenciario va desde ahí, hombre, y ahí están los que tienen que dar. ¿A dónde es eso? ¿En Teo? No, hombre, está ahí en el presidio. En el Instituto Penitenciario, el director. De ahí no hay nada, ahí no puede recibir. Denme una entrevista más tarde sobre si encuentran algo en el correcional. ¿Podemos salir ahí en vivo? Más tarde. Eh, aquí no hay problema, no creo que sea aquí, porque voy saliendo para Teo ahorita. ¿Va para Teo? Pero sí, sí, voy para Teo. Pero sí, aquí estoy en el plano ahorita, pero ya voy de salida. Ah, ya va a salir. Aquí no hay problema. No, pero aquí no puede ir. No voy a encontrar nada. ¿A qué hora va para Teo? Yo me voy como a las 7 y minutos por ahí. Solo paso por la oficina y cargo y me voy. Hey, déjeme aquí, hombre. ¿Ah? Hoy me voy. Hey, déjeme aquello, hombre. ¿Ah? Déjeme aquello. Sí. Hey, déjeme aquello, hombre. ¿Ah? Déjeme aquello. Sí, es que ahí está, hombre. No te preocupes. No necesito hacerse ustedes. Hey, déjeme aquello, hombre. ¿Ah? Déjeme aquello. Sí, es que ahí está, hombre. No te preocupes. No necesito hacerse ustedes. ¿Ah? Ahí está, hombre. Claro que sí. ah bueno un ratito llego ahí a la a la fusita vale pues dale yo llego ahorita si es que no me la dio porque no me bajé del carro, bajé el muchacho el camarógrafo que está conmigo es de confianza él es de confianza Vito Carranza sí, pero recordá que es nueva y entre otras cosas está utilizando eso para dialogar y para aventarse, para prestar para platicar va a ver que hay cosas que no son tan así que esto más yo le dije a ella, mire no quiero que nadie me sirve nada bueno, cualquier cosa yo no tengo nada ella tiene IVA, yo no tengo nada por cualquier cosa yo no ando nada ella no me entregó nada ah bueno, no, pero no, en cualquier momento lo único que queremos es lo que quería yo era que ella hablara con cada uno para presentarse para decir, mire, toda la orden, toda aquí toda allá, porque son los momentos para poder dialogar y poder interactuar un poco ya, ese es el objetivo bueno, entonces venga, 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 cualquier rato ah, bueno venga, 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 venga ¿Quién es tu nombre? ¿Quién me puede regalar los nombres? ¿Melgar? Ajá Usted, Eduardo, me está jodiendo allá, me está pisando ¿Melgar, tiene los nombres, Melgar? ¿Me puede regalar los nombres? No No, por favor, ¿dónde los consigo, Melgar? ¿Dónde los consigo? El Instituto Penitenciario Va desde ahí, hombre, en directo, ahí está, lo tiene que dar ¿A dónde es eso? ¿En termos? No, hombre, ahí está, ahí en el presidio El Instituto Penitenciario, el directo El Instituto Penitenciario El Instituto Penitenciario El Instituto Penitenciario Gracias.